Este es el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, casi 20 mil millones de pesos supuestamente distraídos en las arcas del Estado Dominicano en apenas cinco meses en 2020, justo antes del cambio de gobierno. Acuerdos transaccionales, trabajados y tramitados en solo 60 días, millonarias sesiones de crédito realizadas en favor de terceros, entre ellos ciudadanos, abogados y empresas vinculadas a una misma persona. Toda una estructura creada según el Ministerio Público para realizar maniobras fraudulentas al vapor, como lo hicieron y a quienes señalan las investigaciones. El tema lo veníamos trabajando en el informe desde principios de año. Desde el aire imponente, más de 2.2 millones de metros cuadrados en el municipio de Higüey, supuestamente expropiados como parte de la ampliación del Parque Nacional del Este, Cotubanamá, mediante decreto de 1975, o por lo menos así lo hicieron creer, según las autoridades, para cobrarle al Estado más de 412.6 millones de pesos. Se trata de unos predios que el informe venía investigando desde hace siete meses, y para ello viajamos a la provincia de La Altagracia en ese entonces, como parte de las indagatorias y un fraude supuestamente perpetrado por las autoridades del pasado gobierno, que la PEPCA dice no solo han utilizado la modalidad de expropiación de terrenos para lograr que el Estado erogue fondos a favor de la estructura de corrupción, sino que es un entramado de corrupción que utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos económicos deseados, realizando maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público más de 19.653 millones de pesos por concepto de acuerdos transaccionales, según detalles plasmados en una autorización judicial de información financiera con fecha del 23 de agosto. Esta zona por aquí es hotelera, entonces tiene un alto valor el costo de todo este terreno por acá. ¿Con GPS que vamos? ¿Cómo vamos? Muéstreme a ver. Vamos a mostrarle la ubicación. Aquí le vamos a mostrar la ubicación de donde se encuentra una de las propiedades. Le hicimos un KMZ para que nos lleve al lugar. Sí, esta es la entrada del primer terreno. Un precario camino nos conduciría hasta la parcela en cuestión, la 18C del Distrito Catastral 10, segunda parte. En el trayecto abundan los desperdicios. No cabe duda que por la zona parecen transitar con frecuencia. Esto es un monte. Esto es normalizado ya con toda esta basura que se logra visualizar. Realmente, si se le da una buena limpieza, esto cambia. Estos terrenos se logran ver que son abandidos. No tienen una persona doliente que le dé mantenimiento. Aquí cualquier vivo puede venir y atribuirse una porción de terreno. Esto está dentro de la parcela 18 que manda a sanear. Viajamos a Egüey con dos agrimensores, Máximo Ventura y David Daniel González. Pero, ¿y la 18C? ¿Qué es la que estamos buscando? La 18C fue subdividida. Esa parcela, vamos a llegar allá, donde está su ubicación, atrás. Y vamos a identificar realmente los límites, parte de los límites de la parcela 18-C. Dicha parcela, la 18C, según un reporte de 141 páginas de la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, obtenido por el informe, está dividida entre Mártires y Emenehilda Santana, ambos con 314.465 metros cuadrados cada uno, y Juan Julio Ceballos Santana con el restante, 1.572.000 metros cuadrados. Para cobrarle al Estado 412.6 millones de pesos por la supuesta expropiación de la parcela, tres acuerdos transaccionales del 22 de junio de 2020 con los Santana citan el decreto número 722 de fecha 4 de abril de 1975, momento desde el cual el Estado Dominicano ha usufructuado el referido inmueble a los fines de ser traspasado al Parque Nacional del Este sin que los legítimos propietarios fueran resarcidos por espacio de más de 40 años. Es el mismo decreto utilizado para el pago de la expropiación de otros cinco casos, detallados por la unidad antifraude, pero de esos hablaremos más adelante. Recorrimos aproximadamente dos kilómetros para acercarnos a los terrenos. Estamos a 180 metros del lindero de la parcela, pero encontramos una puerta. Un portón con candado. El resto del tramo sería a pie. Vamos a ver si es habitable. Estamos oyendo perros, ¿eh? Dentro de la parcela. Sí, pero hay perros ahí, tengamos cuidado. No, vamos. Vamos a ver. Las primeras señales de vida son evidentes. Dos estructuras de madera. Un anafe prendido que captamos por una ventana. Era hora de almuerzo, pero no había nadie velando los alimentos. A un costado, una granja de chivos. A pocos metros, otras señales que indican alguien ha hecho vida en esta propiedad. Una mesa de dominó, unas chancletas, unos pantalones y una maca, solo acompañados por el silencio y el abandono. Mira los cargadores donde lo dejaron, ¿eh? Estamos en los límites de la parcela. Aquí se entra la parcela, al oeste de la parcela, pero ya así, hasta allá, hacia el este, aquí está la gran extensión del terreno y aquí. Desde el aire se ven los extensos terrenos, que son solo tres de las parcelas que involucran 10 casos, investigados por la unidad antifraude de la Contraloría, incluyendo tres terrenos a lo largo de la franja del malecón de Santo Domingo, también supuestamente expropiados como parte de la modificación a la anchura de la zona marítima en 1968. Pero que las autoridades dicen hubo falsedad de decreto y suplantación de identidad de la sociedad comercial, el algodonal SRL. Por las parcelas investigadas por la Contraloría, el Estado habría erogado más de 12.540 millones de pesos, según el reporte de la unidad antifraude que dio pie a la investigación de la PEPCA. Los trámites para los pagos por concepto de expropiación bajo la modalidad de deuda pública se habrían hecho entre los meses de febrero y julio de 2020, o sea, meses antes del cambio de gobierno, según las autoridades, a través de un conjunto de maniobras fraudulentas ejecutadas desde el Ministerio de Hacienda, con su ex ministro Donald Guerrero a la cabeza y con la supuesta participación de la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y la Dirección General de Catastro Nacional, la Tesorería Nacional, la Contraloría General y la Jurisdicción Inmobiliaria. La gran extensión de los 2.2 millones de metros cuadrados de la parcela 18C fueron pagados como si fueran parte del Parque Nacional Cotubanamá, pero una copia certificada del Archivo General de la Nación del Decreto 722 de 1975 que creó el Parque Nacional del Este dice que la parcela 18 del Distrito Catastral Número 10, segunda parte, por sentencia del Tribunal de Tierras, fue declarada comunera, lo que se define como un terreno que pertenece a dos o más personas, a diferencia de otras parcelas que sí fueron declaradas de utilidad pública por el decreto. El reporte de la Contraloría General dice que como resultado del análisis técnico registral realizado por la unidad de antifraude a la parcela número 18C mensurada dentro del parque posterior a la creación por decreto del referido parque, no se le reconocieron derechos al momento de las expropiaciones. ¿Aparece algo de terrenos expropiados con respecto a la parcela 18C? No, no aparece nada expropiado con los terrenos de la parcela 18-6. ¿Y debería aparecer si fuesen expropiados? Exactamente, deberían de aparecer en los registros y en los archivos de registro de título de ya esta ubicación aquí. Sin embargo, entre el 22 y 24 de junio de 2020, el entonces director de Bienes Nacionales, Emilio Rivas, remitió los tres expedientes al Ministerio de Hacienda para fines de pago. En cada una de las comunicaciones se hace referencia a la expropiación mediante el decreto de 1975 con relación a la parcela 18C. La unidad antifraudia asegura que a todas luces constituye una falsedad, puesto que de conformidad con la certificación del Archivo General de la Nación, la parcela no figura dentro de los inmuebles afectados. Igualmente, en cada uno de los casos, la Dirección General de Crédito Público genera un reporte de expediente que no marca ni un documento como recibido. Asimismo, las evaluaciones legales de los casos realizadas por un analista de deuda administrativa sí dejan constancia de los documentos recibidos, pero hacen constar en cada uno de los casos que falta la certificación de estatus jurídico del inmueble. A pesar de las inconsistencias, el 25 de julio de 2020, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, mediante tres oficios, aprueba y autoriza el pago por concepto de abono de los acuerdos transaccionales, que dicho sea de paso, según la unidad antifraude, la Dirección General de Catastro tiene un registro certificado que en los libros de registros de entrada y salida de esa dirección figuran solicitudes de avalúos, mas no existen registrados en los archivos documentos técnicos que amparen las tasaciones correspondientes a dicha inscripción, por lo que añaden los investigadores que no se observa ningún informe técnico de avalúo de la parcela para fijar un precio. Los montos de los acuerdos, dos por 78.6 millones de pesos y uno por 393 millones, comprometiendo al Estado con un pago total de 471.6 millones. No obstante, solo erogaron la primera parte, 412.6 millones. La unidad antifraude de la Contraloría dice que al verificar dichas autorizaciones de pago y esquema de distribución, los tres libramientos todos tienen un mismo elemento en común, consistente en que la totalidad son pagados a seis sesionarios de crédito y en ningún caso los titulares del derecho de las parcelas están recibiendo directamente un solo centavo de acuerdo a los datos plasmados en los libramientos de pago. Estos sesionarios de crédito son Luján Antonio Mercedes, Pedro María de la Altagracia Veras, Marcos Antonio Martínez Hernández, Teodoro Ceballos Santana, Antonio Luján Mercedes Rijo y BXT Dominicana, algo que también quedó plasmado en la autorización firmada por Guerrero. Esta acción, dicen investigadores, pone de manifiesto que el interés no era honrar una deuda con los titulares del derecho que figuran en los documentos soportes de los expedientes, sino beneficiar a los sesionarios de crédito amparado en negociaciones poco transparentes. Este patrón de pagos a sesionarios de crédito se repite en lo que la PEPCA llama un esquema de corrupción que dice ocurrió por concepto de expropiación de terrenos con el exministro Donald Guerrero a la cabeza. ¿Cómo operaba la supuesta estructura? ¿Cómo se explica que dos empresas, BXT Dominicana y Accionova, recibieran el 60% de las sesiones de crédito de todos los pagos erogados por el Estado? En breve, escucharán las declaraciones de uno de los accionistas de ambas empresas que no tenía ni idea a qué nos referíamos. Este es El Informe con Alicia Ortega. El exministro Donald Guerrero Ortiz, según la PEPCA, creó una estructura gubernamental con la participación de los funcionarios Emilio Rivas Rodríguez, el fallecido exdirector de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, Claudio Silver Peña, exdirector de la Dirección Nacional de Catastro, Luis Miguel Pichirilo y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar. Simón Lizardo Amésquita, exadministrador del Banco de Reservas. Luis Reyes Santos, exdirector general de Presupuesto. Daniel Omar de Jesús Camaño Santana, excontralor general y Princesa Alejandra García Medina y Aldo Antonio Gervasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran subordinadas al Ministerio de Hacienda. Bueno, primero tengo que decirte que fue una reacción de sorpresa. Así reaccionó el exdirector de Presupuesto, Luis Reyes, al ver su nombre entre los investigados. Yo aparezco dentro de un grupo de ciudadanos con los cuales tengo muy escaso vínculo, ni personal, ni profesional, ni de ningún tipo. Ni siquiera con aquellos que eran funcionarios, porque los funcionarios que se mencionan ahí, si los saludé en alguna oportunidad, fue con motivo de alguna celebración oficial. O sea, no eran personas con las que yo interactuaba cotidianamente. Dice ser respetuoso del trabajo del Ministerio Público. Nosotros lo que hemos desempeñado funciones públicas, estamos en el deber de rendir cuenta. Y una manera de rendir cuenta es precisamente venir personalmente aquí donde ti y expresar lo que voy a decir y aprovechar la oportunidad para ponerme a disposición del Ministerio Público para que cuando ellos entiendan conveniente convocarme, que tengan la seguridad que yo voy a concurrir a su llamado. Asegura que los reglamentos y procedimientos durante su gestión los cumplió al pie de la letra. Hay todo un procedimiento para el trato de lo que es la deuda pública, lo que se consigna en el presupuesto para deuda pública. Esos procedimientos están claramente establecidos y yo pienso que yo, en el ejercicio de mis funciones, me apegué al cumplimiento de esa normativa. El modus operandi detalló el Ministerio Público en una solicitud de información financiera consistía en que bajo las instrucciones de Guerrero se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público más de 19.600 millones de pesos por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales dijeron haber identificado la sustracción de más de 17.300 millones por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas. Plasmaron una lista de 25 casos de parcelas expropiadas que incluye los 10 inicialmente detectados por la unidad de antifraude de la Contraloría. El elemento común en todas las transacciones o acuerdos entre las partes, dicen los fiscales, es el relacionado a contratos de sesiones de crédito por más de 10.500 millones a personas de la entera confianza de Guerrero que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco. Según el reporte de la Contraloría, dos empresas se llevaron más del 60% de las sesiones de crédito. Hablamos de BXT Dominicana, con más de 4.472 millones de pesos para un 42% sobre el valor de lo erogado por las expropiaciones, y Accionova Group, que dicen recibió más de 2.000 millones para un 20%. Ambas empresas fueron creadas con un capital de 100.000 pesos, BXT en 2016 y Accionova en 2015, según los certificados del Registro Mercantil. Las dos fueron disueltas el 17 de agosto de 2020, un día después del cambio de gobierno, según sus actas de asamblea depositadas en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. La disolución de ambas sociedades las firma su accionista mayoritario, Luis Antonio Peguero Cabrera, que por cierto, tiene por lo menos cuatro firmas diferentes en los documentos empresariales, al igual que su hermano, Amauris Peguero Cabrera, el otro accionista. Aunque el Registro Mercantil dice que las empresas están ubicadas en la avenida 27 de febrero, en la Torre RS Bellavista de Santo Domingo, fuimos inicialmente en busca de los accionistas a la dirección que también aparece al lado de sus nombres en el documento, la avenida Tiradentes, en Plaza Naco. Allí, en una oficina de abogados, se desligaron diciendo que solo crearon las empresas. Escuchen lo que nos dijo Amauris Peguero Cabrera al ser contactado. ¿A qué usted se dedica? Yo estoy, como le dicen, jornalero, que vive del día que he hecho. Entiendo. Sí, ando me paga un día o dos, una semana. Yo voy y lo he hecho. ¿Usted en algún momento ha escuchado de las empresas Accionova o la empresa BXT Dominicana? No. ¿Usted me aparece como accionista en estas empresas? No se deciden, ¿no ves? ¿Desconoce esas empresas? No. No las conozco. Le preguntamos por Álvaro Jiménez Crisóstomo, quien aparece como representante de ambas sociedades en las notificaciones de sesiones de crédito. ¿Conoce a usted al señor Álvaro Jiménez Crisóstomo? No, tampoco. Ese señor no. ¿Le sorprende aparecer como accionista de estas empresas? Me sorprende porque yo nunca he estado en mi empresa ni he estado... Y yo he escuchado eso ahora, ¿no? Me sorprende porque yo nunca he escuchado esa empresa ni nada. Jiménez Crisóstomo aparece como uno de los nombrados por el Ministerio Público, junto a Ramón Emilio Jiménez Colli, conocido como Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Efraín Santiago Baez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Uriña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de la Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma. Vinculados en el entramado de las sesiones de créditos, donde dicen los fiscales se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones bajo la sombrilla y subordinación del exministro Donald Guerrero. La PEPCA asegura que Guerrero creó una estructura no gubernamental compuesta por los anteriormente nombrados, añadiendo los nombres de Ángel Locuart Mella y Ángel Jorge Locuart Cruz, entre otros, para a través del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado Dominicano. El vínculo directo de Guerrero con los primeros señalados, dicen los investigadores, se verifica en el interrogatorio practicado al contratista Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, donde supuestamente se confirma que los mismos en asociación servían a los intereses de Guerrero para la realización de actos ilícitos. La PEPCA señala que a Ventura Rodríguez, los imputados Ureña, en presencia de Fernando Crisóstomo y Mimilo, le hicieron la propuesta de que si estaba dispuesto a entregar 600 millones de los 1.300 que el Estado le adeudaba como contratista. Los tres, según el Ministerio Público, para dicho fin lo habrían llevado ante el exministro y éste le indicó que para lograr el pago que el Estado le adeudaba, que hablara con Mimilo y Ureña, para el tema del dinero que ellos iban a requerir y que los pagos saldrían del Ministerio de Hacienda. Ventura Rodríguez, dice el escrito, accedió y entregó a los imputados la suma de 527.6 millones de pesos a través de sus empleados Luis Joaquín Félix Peña y Jorge Cecilio Mena Jiménez. Mediante 11 cheques de la empresa DIPRECAL, hechos a nombre de ellos, según detalla el documento. Cheques que asegura el Ministerio Público se cambiaron en efectivo y se entregaron a Ureña, Fernando Crisóstomo y Mimilo. Según el escrito, tras una requisa a la morada de Efraín Santiago Baez Fajardo, se ocupó una laptop en la que supuestamente se verifica documentaciones relacionadas a BTX Dominicana, Accionova Group, Redux Consulting, también representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo, Prominex Multiservicios y Grupo Amerionova, que dicen los fiscales fueron utilizadas por 10 imputados antes nombrados a los fines de simular sesiones de créditos fraudulentos y lograr expedir libramientos de pagos fraudulentos a terceros. En dicho dispositivo electrónico, también dicen haber ocupado documentaciones de transferencias multimillonarias autorizadas por los imputados entre cuentas de las empresas. Presentan un listado de cuentas bancarias supuestamente utilizadas por la estructura no gubernamental para movilizar cuantiosas sumas millonarias. La autorización de información financiera firmada el 23 de agosto por la jueza Queña Romero Severino ahora ordena a la Superintendencia de Bancos y de Valores, a la DGII, a la Superintendencia de Seguros y al IDECOP a proveer los reportes e informes de los productos financieros y tributarios que existan en el sistema financiero de 184 personas enumeradas en el documento, muchas de las cuales son parte de los casos de expropiaciones investigados inicialmente por la unidad antifraude y 25 sociedades comerciales. Al regreso, los casos que llevaban 45 años en algunos casos, otros hasta 65 y sin embargo, lograron obtener acuerdos en menos de 5 meses. Este es El Informe con Alicia Ortega. Millonarias sesiones de crédito realizadas en favor de terceros, entre ellos ciudadanos, abogados y empresas vinculadas a las mismas personas. De acuerdo con una investigación de la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, de los expedientes revisados, un 80% del monto envuelto se manejó a través de sesiones de crédito. La misma unidad continúa diciendo que de los más de 14.100 millones de pesos comprometidos por el Estado en estos casos, las sesiones de crédito alcanzan a más de 10.484 millones repartidos entre 20 beneficiarios de los cuales cuatro de ellos recibieron 8.500 millones. Aparte de BXT Dominicana y Accionova Group, Pedro María de la Altagracia Veras resultó beneficiado con 1.209 millones para un 11.47% del pastel mientras que la empresa Redux Consulting posee 906 millones entre otras. Iniciemos con el caso de sucesores de Jorge Mota con libramientos que sobrepasaron los 505 millones de pesos por la parcela número 10 del distrito catastral número 10 primera parte del municipio de Higüey dentro del perímetro del Parque Nacional del Este. Los Mota cedieron sus derechos en cuatro ocasiones a Redux Consulting representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo recuerden también de BXT y Accionova esta vez por 322.9 millones tal como figura en el documento de sesión de crédito firmado el 6 de marzo de 2020 otra sesión de crédito entre los sucesores de Jorge Mota fue firmada con Alejandro Constanzo por 69.9 millones tal como se refleja en este documento de sesión de crédito un tercer acto de sesión fue rubricado también el 6 de marzo de 2020 entre una parte de los sucesores cediendo sus derechos a la oficina de abogados Ángel Locuar y Asociados representada por Ángel Locuar Mella por 19.3 millones tal como lo confirma este contrato como parte de este grupo de herederos se encuentra Teófilo Mota quien en el documento fue representado por Rómulo Mota mire pa' ahí esa es mi casa esa que está ahí esa es mi casa y eso no es de una persona que ha recibido esa cantidad de dinero que a mí lo que yo conseguí fueron 200.000 pesos eso fue lo que me dieron que ellos me mandaron pagarle a cada uno 200.000 pesos El señor Teófilo dice no conocer a Locuar abogado que recibió la sesión de crédito por poco más de 19 millones ellos ellos se prestaron para hacer una charlatanería de ellos coger la firma mía hacer la firma mía falsificándola para ellos entonces cobré ese dinero yo actué como abogado yo entiendo que los expedientes de mis clientes están bien no conozco a los funcionarios del gobierno ninguno era mi amigo con ninguno tenía relación y me limité a la labor de un abogado hacer que le paguen a su cliente aunque no accedió a una entrevista con el informe alegando se encontraba de licencia médica tras una cirugía Locuar envió estas declaraciones a Noticias S.I.N. Lo que yo he visto en la prensa es que el juez ha dictado una resolución en base a un informe de auditoría que ya el contralor dijo que era falso que no lo vio que no lo firmó y que no lo tramitó es penoso que se busquen órdenes judiciales con documentos falsos por escrito dijo el informe que el acto de cesión es correcto se trata del pago de honorarios establecido en contratos de cuotalitis a mí me buscó Polanco cuanto más Polanco sepio fue que me buscó a mí para hacer ese contrato de ese contrato de ello sacaron a nosotros nuestro dinero de esa tierra y cogieron y vendieron la tierra y cogieron el dinero al ser cuestionado sobre las razones por las que 13 sucesores de Mota con derechos de propiedad no figuran en el acuerdo y tampoco son beneficiarios de los libramientos según el informe de la unidad de antifraude manifestó que el resto aún no ha contado porque sus casos se iniciaron más tarde pero casi todos tienen sentencias que ordena el pago Lockhart además entregó el informe un escrito de contestación y defensa de los técnicos de la Contraloría quienes responden a una demanda suya también dio copia de la demanda en intervención forzosa para conocer la demanda de nulidad del informe de la unidad de antifraude incoada por él y su oficina de abogados en contra de la Contraloría y el escrito de defensa de la Contraloría de la misma demanda todo para reforzar el discurso que ha repetido en diferentes escenarios que dicho informe es falso porque en su escrito de defensa la Contraloría lo califica de documento de mero trámite debido a que oficialmente el licenciado Radamés Leonidas Peña Díaz no lo remitió al despacho del Contralor y por ende el licenciado Catalino Correa Hiciano no tramitó ni firmó el referido documento en consecuencia no se puede encasillar como acto administrativo firme dijo haciendo referencia a un documento que de manera oficiosa circuló sin embargo la PEPCA dice que inició sus investigaciones a raíz del mencionado informe todas las informaciones que nosotros utilizamos en todos nuestros procesos esa información recibida de manera oficial enviada por las instituciones correspondientes y por los incumbentes de esas instituciones y este caso no es la excepción nosotros actuamos siempre de cara al sol y eso se va a ver en su momento cuando el proceso esté en condición de llegar a los tribunales además de la oficina de abogados de Locuart los sucesores de Jorge Mota también cedieron a Pedro María de la Altagracia Veras 64.5 millones según consta en este acto de sesión la unidad antifraude dice en su informe que en los referidos actos de sesiones de crédito de los sucesores del finado Jorge Mota a terceros no quedó claro las causas que originan la obligación de los sedentes con los sedatarios puesto que solo se hace referencia a una supuesta deuda contraída con los sesionarios de la cual no se especifica fecha ni monto una comunicación del 21 de abril de 2020 enviada por el entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero al viceministro del Tesoro de ese momento Rafael Gómez Medina con atención a Princesa García quien era la directora de reconocimiento de deuda administrativa autoriza el pago de uno de los libramientos por 300 millones de pesos dividido entre 12 beneficiarios a pesar de que sobre el caso recaían diferentes procesos litigiosos pendientes de audiencia los sucesores de Rafael María Gatón también cedieron sus derechos a terceros de acuerdo con el informe levantado por el equipo antifraude el documento revela que en cuanto a los derechos de propiedad de Jeramel Gatón Carpio Edwin Ramón Gómez Gatón y Fátima Ederlinda Gatón Santana todos beneficiarios de pagos cedieron en favor del grupo DIBEFE Pedro María de la Altagracia Veras Wilfredo Castillo Rosa y BXT Dominicana relativo a una porción de terreno con extensión superficial de más de 867 mil metros cuadrados de la parcela número 20 del distrito catastral 10 segunda parte del municipio de Higüey es decir que los Gatón también cedieron a Veras a quien también los Mota le firmaron un acta igual el contrato de sesión de crédito detalla que los sucesores de Francisca Toloparca Gatón José René Gutiérrez Gatón Ramón Ovidio y Rosa Esterlina Gatón a quienes le correspondían 1.500 millones de pesos ceden y transfieren con todas las garantías de derecho a favor del sesionario Pedro María de la Altagracia Veras la suma de 152 millones de pesos dicho contrato autoriza bienes nacionales y al Ministerio de Hacienda a pagar directamente a Veras la sesión de crédito más jugosa de los sucesores de Rafael María Gatón quedó plasmada en este contrato que establece que José Gutiérrez Gatón Ramón Olvidio Gatón y Rosa Esterlina Gatón cedieron a la empresa BXT Dominicana recuerden representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo 763.6 millones de pesos para comunicarse con nosotros escríbanos a el informe arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809 535 8383 este es el informe con Alicia Ortega otros que también firmaron contratos similares son los sucesores de Alessandro de Paula Sangiovanni luego de autorizárseles los desembolsos sin avalúo del terreno en cuestión que no figura en los registros de la dirección de catastro así lo confirma esta comunicación del director de esa entidad Héctor Pérez Mirambou dirigida a la unidad de antifraude de la Contraloría en el documento Pérez Mirambou dice que en los libros de registros de entrada y salida de esa dirección general figuran solicitudes de avalúos mas no existen registrados en los archivos documentos técnicos que amparen las tasaciones correspondientes a dicha inscripción los Fernández de Paula firmaron un contrato de cesión de crédito a Pedro María de la Altagracia Veras el 18 de marzo del año 2020 por un monto de 368.7 millones de pesos y el mismo día otro a la empresa BXT Dominicana por un monto superior a 1983 millones de pesos contactamos a Emir Fernández de Paula presunto beneficiario que cedió sus derechos dice aquí contrato de cesión de crédito suscrito entre Emir José Fernández de Paula y Annalinda Fernández Paula y la empresa BXT Dominicana y esto fue el 18 de marzo de 2020 por un monto de 1983 millones millones de pesos bien mira Alicia tú sabes que vamos a hacer que yo te voy a poner a hablar con mi abogado porque yo de esas cosas legales no conozco mucho tú sabes así que discúlpame lo que tú me has dicho es cierto sí dígame pero tengo que terminar la conversación hasta que tenga mi abogado tú sabes cercano Alicia señor Emir quién es su abogado sí es cierto sí pero en unos días te lo digo pero es que esto sale el lunes señor Emir señor Emir esto sale el lunes sí pero no importa Alicia todo lo que tú me dices es cierto yo estoy de acuerdo contigo pero realmente me interesa que mi abogado hable contigo pero hubo esa sesión de crédito entonces señor Emir Fernández de Paula no dio el nombre de su abogado y tampoco respondió sobre el motivo de las citadas sesiones de crédito el 23 de junio de 2020 es el propio ex ministro de Hacienda Donald Guerrero quien solicita al entonces director de bienes nacionales que sean enviados para fines de pago varios expedientes dentro de los cuales se incluyó correspondiente a una porción de terreno expropiada a Alessandro de Paula San Giovanni la unidad antifraude de la Contraloría señala que hay un dato que pone de manifiesto las maniobras fraudulentas y el marcado interés por parte de las autoridades que forman parte del supuesto entramado y es que estos desembolsos fueran realizados con las características detalladas anteriormente obedeciendo a que de los 3 mil 800 millones un total de 2 mil 352 millones fueron pagados mediante tres libramientos de pago a Pedro María de la Altagracia Veras y BXT Dominicana quienes fungen como sesionarios de crédito a gran escala en la totalidad de los casos analizados pero la lluvia de pagos a BXT era como un gran diluvio pues también los sucesores de Juan Acevedo representados por Rosalinda Richies Castro le cedieron más de 681 millones dice el reporte de la Contraloría que al igual que en los demás casos que le anteceden en dichos documentos no se observan las causas que originan el crédito solo se hace referencia a una supuesta deuda de la cual no se incluyen detalles de ley el 29 de junio de 2020 el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero mediante oficio autoriza el pago como deuda pública de unos mil 300 millones por concepto de abono al acuerdo transaccional suscrito el 26 de junio o sea tres días antes entre la dirección de bienes nacionales y Richies Castro quien representa los sucesores de Juan Acevedo según el informe de la unidad de antifraude el 13 de julio del año 2020 se realiza una evaluación legal del expediente la cual es firmada por la abogada Wilma Rosario del ministerio de Hacienda en donde se evalúa bajo el criterio de sí o no al depósito de documentos en donde también se hace constar que no están a esa fecha la resolución de determinación de herederos emitida por el Tribunal Superior de Tierras certificado de títulos a nombre de uno de los sucesores por lo anteriormente expuesto se comprueba que la autorización y aprobación del pago firmada por el Ministerio de Hacienda el 29 de junio se realizó antes de la revisión del expediente por técnicos de ese ministerio señalan los investigadores el 13 de julio se produce una nueva aprobación de pago firmada también por el ex ministro de Hacienda en donde autoriza el pago como deuda pública de otros 767.5 millones por concepto del segundo abono al acuerdo transaccional suscrito el 26 de junio entre la Dirección General de Bienes Nacionales y Richies Castro sobre este caso en particular la unidad de antifraude termina diciendo que se comprobó el pago irregular de derechos sobre la parcela expropiada en base a un acuerdo suscrito por presuntos herederos sin que estuviesen acreditados mediante sentencia emitida por órgano competente además de que los terrenos estaban envueltos con litis en proceso situación que era conocida por la institución firmante por otra parte dicen el pago efectuado se realizó en base a un avalúo carente de los soportes técnicos exigidos por la ley al igual que en otros casos otra particularidad que los investigadores generalizan es que en los mismos casos no reposan solicitudes formales de reclamación de pago por parte de los interesados con la observación de que los mismos recaen sobre supuestas deudas que datan de más de 45 años y en algunos casos más de 65 años de antigüedad sin embargo los firmantes de los acuerdos lograron obtener el pago de las mismas a pocos días de la negociación y de muchos de los citados convenios intentamos comunicarnos con el ex ministro Donald Guerrero quien a través de un tercero dijo que no hablaría por ahora hasta reunirse con sus abogados igualmente intentamos obtener reacciones de Ramón Emilio Jiménez Colli y Álvaro Jiménez Crisóstomo este último vinculado a por lo menos tres de las empresas que recibieron los montos más cuantiosos de las sesiones de crédito así nos despedimos en esta noche como siempre gracias por acompañarnos ahora en solo minutos noticias S&N emisión estelar espero me acompañe gracias por ver el video